No tenía fuerzas para levantarme de la cama Así es, cariño Sientes que no tienes energía para nada Ay, pero quisiera solo fuera el sueño Tengo mucha hambre todo el día Y no hay manera de evitarlo Me cuesta mucho trabajo controlarme Creo que ese será el tema por los siguientes nueve meses Hablaremos de tu embarazo y síntomas hasta que tengas a tu bebé Bueno, es la primera vez que me embarazo Es obvio Ojalá que me pudieras comprender Ay, no sé por qué, pero siempre quiero comer algo dulce ¿En serio? Entonces eso quiere decir que tu bebé será hombre Porque ya ves lo que dicen sobre lo que comes Si tu antojo es de dulce, es hombre y si no mujer Ay, Safiya, eso espero, en serio A Fasile encantaría tener otro hijo varón Estoy segura de eso No lo digas ¿Y si no es niño? ¿Qué tendría si fuera niña? Espero no sea un tipo de rechazo Sí, Safiya Al decir eso no te ves muy bien Y no es seguro Una amiga solo comía cosas dulces cuando se embarazó Y dio a luz a una niña hermosa y saludable No a un niño No, no Puedo sentirlo Será un hombre, estoy segura Y en mi familia, el primer bebé que alguna mujer tiene siempre ha sido varón Ay, no nos interesa si es hombre o mujer Calma Todo esto te está afectando mucho, ¿cierto? Porque si tuviera un varón, tendrían que tomarlo en cuenta en la repartición de la herencia de la familia Lo cual te importa Además, el apellido Goreki lo llevaría mi hijo y Demirhan igual Por lo que ellos serán quienes lo mantengan Esto apenas comienza Por los siguientes nueve meses no las dejaré en paz Safiya, esta mujer sabe de qué forma hacerme enojar Si se sigue comportando así, va a hacer que me explote el corazón Silencio A mí me va a matar Buen provecho, Safiya ¿Puedo sentarme? Es que me tiene muy cansada Ver las mismas cuatro paredes todos los días Quería cambiar de lugar Supe que estabas almorzando aquí Y pensé que podríamos almorzar juntos si querías Me dijeron que vienes aquí todos los días Cierto Aquí es donde vengo a almorzar diario Oye, ¿quién te dijo que estaba acá? Hasibe te dijo, ¿no? No Ilias fue Pero eso no importa No es necesario hablar de otros Cuando lo único que hacen es tratar de unir a dos personas Que están enamoradas la una de la otra, Safiya Basta No tienes que hablar Mejor vamos a disfrutar esto Hola, Virgul Bienvenida Qué lindo eres ¿Qué van a ordenar? Yo voy a pedirte lo mismo que Safi Com Con mucho gusto ¿Qué te parece si bebemos un café después de la comida? Y así platicamos un rato más Me están esperando en la compañía Hay una emergencia y debo ir para allá Tengo muchas cosas que hacer Lo siento, en serio, debo irme ¡Shala ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Oye! Ilias Ven para acá Dime ¿Por qué le dijiste que siempre vengo a almorzar aquí? Si lo dijiste, estás hablando más de lo que debes Sí, le dije ¿Y qué? ¿No querías que supiera? Y Fatme y Hasibe estaban hablando sobre algo de ti Que entre tú y Virgul hay una vibra que no se puede negar, Safiya En serio ¿De qué hablas? ¿Cuál vibra? Estás demente No tengo nada con ella Bueno, de mi parte no hay nada ¿Qué estás diciendo? ¿Sólo es Virgul? Ay, mira, lo malinterpreté Lo lamento mucho, Sefi Perdóname Mira, Ilias Por lo que pasó a partir de ahora Dejaré de venir a comer diario a tu restaurante Así que lo siento Pero ahora me voy ¿Qué harás? ¿De qué hablas? ¿Dejarás de venir para que Virgul no te siga acá? ¿Intentas mantenerla alejada de ti, acaso? Ah ¿Qué pasó, Ilias? De pronto entendiste las cosas Después de decirte que no vendré más Qué bueno que lo comprendas Será más sencillo Déjamelo a mí Estuve viviendo en la mansión mucho tiempo Y con eso fue suficiente para conocer a cada uno de ellos Por ejemplo, a Virgul El limón no le gusta para nada ¿Qué? ¿Cómo no puede gustarle el limón? ¿En serio? Lo odia por completo Puedes intentarlo El limón es lo que más detesta ¿Me estás diciendo la verdad, Ilias? Eso sería excelente Qué bueno que me dijiste esa información Te lo agradezco El limón es lo que más odia a Virgul Gracias por todo Nos vemos pronto Sí, claro Nos vemos Qué divertido es jugar con ellos Se creen todo lo que les digas Mira Qué lindo Ay, Ismet Ay, mi amor Fuiste a comprarme flores Sí, son para mi esposa Mi Pembe La dueña de mi corazón Oye Yo sé que te molestará Sin tener motivo Y por eso Quise comprarte unas flores Para que así me perdones Ay Claro que te perdono Ah, qué bien Qué lindo Así se demuestra el amor Con esos detalles Voy a ir A poner mis flores en agua En este momento Estás equivocado Si crees que con unas flores Olvidaré lo que me hiciste, Ismet No estés triste, cuñada Tal vez mi hermano También te compre unas flores Yo no creo que alguna vez lo haga Ningún detalle así ha nacido Del corazón de tu hermano Dicen que las suertudas Son las feas Ay, ya Tranquila, tranquila Si te lo estoy diciendo Es porque sé algo de ese mal Mírame ¿Qué sabes tú? No Shh Dímelo Ismet No ¿Podrías voltear a verme, cariño? Ismet Cuéntame, por favor ¿Sabes qué? Es que no quiero que arruines la sorpresa No No lo voy a hacer No dejaré que nadie más se entere Anda, dilo Mira Cuando fui a la florería Para buscar las rosas El que vende Me dijo que Semal había pasado ahí antes Y que había comprado Un arreglo enorme de flores ¿Semal? ¿Me compró flores? Ay, no No creo Semal es de todo menos detallista Ay ¿De verdad? ¿Estás muy seguro? Así es, el señor me lo dijo Él estuvo ahí No lo creo Pero no puedes decir nada, ¿eh? No Lo prometo ¿No? ¡Vamos! Aquí es donde usted estará, Semal ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Te parece un lugar decente para que esté una persona durante todo el día? Mira, le dije a la gente que empezaría a trabajar como director de la empresa ¿Crees que esta es la oficina que un director se merece? Si tiene problemas con su lugar de trabajo, hable con ella Como lo ve, va a encargarse de todo aquí Buena suerte ¿Qué pasó, Yuxel? Me prometiste que trabajaríamos juntos, que seríamos compañeros, eso nunca lo imaginé No ha sido tu día de suerte, Semal ¿Ves, Ali? ¿Puedes creerlo, cariño? Ese hombre al que conocemos como Semal Goreki decidió salir en la mañana a comprarme flores por su propia voluntad Dime si no te parece raro, porque a mí sí Sí, es difícil de creer, pero tampoco es imposible Últimamente han cambiado varias cosas de Semal Así es, además eras tú la que siempre nos decía que Semal es más tierno de lo que parece Y ahí está, ha decidido sacar ese lado romántico que tenía tan escondido Pues no lo sé, Mavi, no lo voy a creer hasta no verlo yo misma Ay, ya vengan, ya me estoy muriendo de hambre, vengan a la mesa Tu estómago es tan grande que no se llena, no sé cómo puedes comer tanto Ay, oye, algún día todos vamos a morir, y si no pudiera comer lo que yo quisiera, preferiría morirme ahora ¿Cómo están, familia? Qué gusto verlos ¿Qué tal, hermano? Hola, hermano Eh, Semal ¿No olvidaste algo, cariño? ¿Teléfono, cartera? No ¿Por qué preguntas? Oye Quizás se las llevó Y están en su habitación ¿Por qué no quería que nosotros supiéramos de la sorpresa? ¿Cómo que sorpresa? ¿De qué estás hablando? Ay, Ali Creo que hemos malentendido toda la situación Y mira, no ha habido ni un pequeño cambio Ya, por favor, díganme, no entiendo a qué se refieren ¿A qué compraste un arreglo floral esta mañana? ¿Qué? ¿En dónde compré flores? La frutería ¿Dónde crees que se compran las flores? Mírame Escúchame, Semal Ay, Smet Cuando fue a buscar esas rosas Se lo dijo el señor de la florería Le dijo que fuiste también Y dijo que te habías comprado un arreglo enorme Me pregunto dónde están Ah, te digo la verdad Es que me las como, amor ¿Qué? ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, es verdad Siempre me ha gustado comer flores frescas Me hacen sentir mucho mejor Hermano Es la primera vez que escucho que alguien dice algo así Es en serio Les estoy diciendo que me gusta comer las flores Mírame, Semal Goreki Las flores las compraste para Fatma ¿No es verdad? Ay, voy a hacer que te las comas ahora sí Verás, si no soy capaz de obligarte a hacerlo Espera Entre mi esposo y yo Nadie se va a meter Ok, espera Ay, Smet ¿Escuchaste? Seguro que habrá una pelea Tenemos que ir a defender a Fatma de ella Sí, vamos Hay que evitar que Zafi ya llegue antes con Fatma Rápido Ay, Semal ¿De dónde sacaste esa locura? Les dijiste que te comen las flores Uf No te confíes Mientras piensa en otra mentira para decirles Fatma Dígame ¿Por qué no vamos a cenar de una vez, querida? Terminarás más tarde Deja las cosas ahí, no pasa nada Creo que tienes razón, vamos Fatma Te voy a matar, ya verás No debiste meterte conmigo No pierdas la cabeza de esa forma Tienes que tranquilizarte No se mete nadie Por favor, no hagas esto, cuñada Mírame ¿Dónde están? Ah, dime dónde tienes escondidas las flores que te dio Ah, sí, escuchaste que venía para acá Y seguro de inmediato las guardaste ¿Dónde están? ¿Estás loca? ¿Cuáles flores? No sé a qué te refieres Lo que pasa es que cree que mi hermano te regaló unas flores ¿Qué? ¿Es verdad? No, suegra Le prometo que no he recibido nada de él Ya lo oíste Dijo que no es cierto Mejor ve a reclamarle a tu esposo ¿Por qué vienes acá a molestar a mi nuera? No saques sus cosas No tienes derecho para hacer eso Hermano, haz algo Mira lo que está haciendo con sus cosas Mira, aunque se lo pidamos No va a dejar de buscarlas Uff No están Confiesa ahora ¿Qué pasa? Ah Semal te mandó un mensaje, ¿no es cierto? Él te avisó Que venía para acá a verte para que las escondieras Escúchame, Fatma Ustedes dos piensan que soy ingenua Pero de mí nadie se burla No voy a permitir que se burlen de mí de esta forma Basta Basta, Safiye Para ¿No te das cuenta que no hay ni una flor? Ya deja de tratarla así Supongamos que lo que tú crees es cierto Y Semal le envió el regalo ¿Por qué asumes que ya las habría aceptado? No lo haría, es imposible Pero no las envió Lo puedo jurar frente a todos Debe creer en mi palabra Suegra, Safiye En verdad tu esposo no me ha mandado ninguna flores Está bien, cariño, está bien Sé que estás diciendo la verdad No tendría por qué mentir Ya, esto quizá fue una confusión, Safiye Mi esposo se equivoca muy a menudo Ajá, creo que fue así Fui yo quien dijo la tontería Debí entender algo más Aguarda Sé que eres distraído Eso es algo normal Pero, ¿y el vendedor? ¿Ah? ¿Que él también es tonto? Y en esta ciudad de Urgub nada más Hay un Semal Goreki, ¿no lo creen? A Semal nadie lo confundiría Es el único y por desgracia yo soy su esposa Ay, no Si no fue a ti ¿Para quién pudo haber comprado semejante arreglo floral? Basta de tus sospechas Deja de hacer esto Eso solo lo sabrá Semal Vamos, sal de aquí Lo siento mucho, señora Ay, cariño, no pasa nada Ya estamos acostumbradas a que haga lo mismo Ya ni siquiera te molestes Y no te preocupes por nosotras Ya verá Semal Lo voy a matar con mis propias manos Ya ven a lo que me refería Ya esta mujer está más que loca Ay, toma, mamá Si te sientes atrapada por el dolor Libérate con Dolo Neurobion Por su combinación con diclofenaco más vitaminas B Ofrece mayor potencia gracias a su triple acción Uno, alivia el dolor Dos, desinflama Y tres, actúa sobre las fibras nerviosas Con la triple acción de Dolo Neurobion Rompe la barrera del dolor e inflamación Diversión Mi papá, la vida, la vida Gana las mujeres Frescura Esta pandemia no hubiera ocurrido Si hubiera ganado a Naya Con mucho gusto, ahí les va Sensibilidad Desafiamos los límites Pero es la pura sabrosura Actualidad Producimos para quienes quieren que les cuenten Mejor que nadie La historia de cada día Farándula Y aparte guapo y le gustas a todas Caes mal Irreverencia ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Las mejores series internacionales Esto es Imagen Televisión Gracias por hacernos parte de tu día De un día para otro perdimos todo ¡Haled! ¡Acánchate! Pueden ser despojados de la libertad Salve a mi hermano Salve a Haled y yo me caso con usted Ser orillados a dejar la tierra que los vio nacer Tuvimos que dejar todo atrás y huir Pero jamás pierden la esperanza Porque saben que el amor Voy a salvarla de Asís Es el verdadero hogar Ve hasta el fin del mundo si lo precisas Pero trae a mi prometida de vuelta Huérfanos de su tierra Gran estreno 4 de mayo 7.30 pm En Imagen Televisión En Mercado Libre sabemos que lo mejor que podemos hacer en esta situación es esperar Esperar para volver a salir Para ver a nuestros amigos Pero queremos que haya algo que no esperes Por eso, hoy más que nunca Cuando nos necesites Vamos a seguir llegando Mercado Libre Codo a codo en las difíciles Hasta que llegue lo mejor ¡No me toques! Déjelo pasar, déjelo pasar, por favor Gilmás, ahijado Abre los ojos Gilmás, ¿cómo que un accidente? Se accidentó en el bosque con su abu Gilmás, tú no puedes morirte Urgencias ¡Vamos, llamen a un doctor! Tienes que sobrevivir, ahijado Resiste Te lo ruego, por favor Esta puede ser mi última oportunidad Necesito verlo Veamos ahora quién mata a quién, señor Chinmás Fiebra amarga Esta noche, 9.30 PM En Imagen Televisión Lo siento, señor Gómez Pero ya contratamos a otra persona ¿Cómo? Si me dijeron que el puesto era mío Sí, pero los exámenes de sangre indican que tiene VIH Ah, es por vivir con VIH ¿Con qué derecho me hicieron esa prueba? Además, los resultados deben ser confidenciales Los exámenes incluían la prueba Se los hacemos a todos y a todas las aspirantes ¿Cómo puede una dependencia de gobierno discriminarme así? Voy a presentar una queja ante la CNDH La constitución te protege de ser discriminado Todas las personas Todos los derechos Comisión Nacional de los Derechos Humanos La sinceridad es una gran virtud Que este programa no solo se trata de tonterías ¿Ah, no? Así como los buenos hábitos ¿Se desayuna sano? Sí ¿Almuerzo sano? Sí ¿Incluso botanías o picas sano? Sí ¿Eres sano? ¿Ya se contaron que yo todas las mañanas hago café? Afirmamos que en gusto se rompen géneros No pude evitar tampoco echar ojo a lo que dices, ¿verdad? Y si no estás de acuerdo Yo te reto a que tú y yo nos sumamos a un ring ¿Qué importa? Lunes a viernes 11.15 pm En Imagen Televisión Cambiamos las canchas por las consolas Cambiamos las piernas por las manos Cambiamos el balón por un control La pasión por el fútbol no se detiene Y Liga MX PBVA por Imagen Televisión Vive en exclusiva todos los partidos de los gallos de Querétaro como local Y revive los mejores momentos en el resumen del día Y Liga MX PBVA en Imagen Televisión Tu cancha, tu casa En una época de dolor e injusticia ¿Por qué estos horrores se repiten a través de los siglos? Surge un hombre de corazón puro Carol, nunca debes perder la esperanza Dispuesto a llevar la palabra de Dios a cada rincón Quiero hacerme sacerdote Para hacer del mundo Un lugar mejor Conoce la inspiradora historia de Juan Pablo II Carol, el hombre que se convirtió en papa Parte 1 y parte 2 Este sábado A partir de las 4 pm En Imagen Televisión Es urgente pensar en un proyecto para la crisis económica Que vendrá con la crisis sanitaria 195 millones de personas Perderían sus empleos por la pandemia del coronavirus Viene un largo periodo de trabajar Para levantar al país y a los mexicanos Todavía podemos salir adelante Ánimo Ciro Gómez Leiva nos presenta Lo que sucede en México y el mundo Con precisión y veracidad En Imagen Noticias De lunes a viernes a las 10.30 pm En Imagen Televisión Hay cosas que hacen feliz a Felipe Pero nada lo hace tan feliz Como Bigotes Tía Rosa Ya ven aquí, cuñada No, Ali, no Déjame en paz Te prometo que voy a matar a ese hombre Ven Cálmate por un segundo Alcabilla, espera, cálmate Ya da Semal ¿Qué estás haciendo con las rosas? Les estamos diciendo la verdad Me gusta comer flores Me vas a sentir mejor ¿Qué haces? Se mal dámelas Mi esposo me las regaló Y no quiero que te las comas ¿Sabes una cosa? En este momento me parecería mejor saber Que ese arreglo lo compraste para otra mujer No te comas las flores Está bien, ya Tengo que confesar algo Les mentí a todos ustedes Habrá que quitar Platos, vasos Y cualquier otra cosa Que puedan usar como arma No No se trata de alguna situación Que vaya a causar caos Es más bien Algo que causa tristeza Semal No me hagas enfurecer Dinos Pero debo advertirles que Es un tema sensible Quizá hasta los haga llorar a todos El arreglo de flores Voy a llorar, no puedo Si lo compré fue Para enviármelo ¿Qué dijiste? Hoy fue el primer día En mi nuevo trabajo Y nadie me felicitó Cuando me fui de aquí Ni siquiera me desearon buena suerte Entonces vi las flores Y me las mandé ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Soy un mal hombre Por eso no tengo amigos Ni nadie que me quiera Es eso O sea que lo que dices Es que tú Compraste unas flores para ti Así es hermano Eso pasó ¿Lo oíste Safiye? Ya me estabas acusando sin saber En esta casa ya no se puede resolver nada De manera pacífica Se ha vuelto normal las peleas Safiye ataca a todos Sin estar segura De lo que está sucediendo Solo sale gritando Pues sí Pero ustedes saben muy bien Todo lo que ha pasado A últimas fechas, Mavi Entiéndose mal Me hubiera gustado Que me lo contaras Pero haberte comido Las flores de Pembe No fue una buena idea Sí, lo siento mucho Ay, ya Está bien Vengan Vamos a la mesa a cenar Ahora que esta situación se aclaró A cenar Vengan rápido Que se va a enfriar Vengan familia Sí, cariño Vamos Espero que les guste Siempre es lo mismo Lo van a disfrutar mucho Tú siéntate acá Las compraste para ti Pues no te creo, Semal ¿Y si hubiera otra mujer Que quiera tu lugar, Safiye? No comas tanto pan La comida no se irá Puedes comer más lento Pembe Ay, Ismet, mira La cena está deliciosa Pruébala, come Después de verte Hasta se me quitó el hambre Si no lo quieres Dame tu plato Porque para mí No será suficiente Si te regresa el hambre Virgul te puede dar más Virgul, si él te pide más Le das ¿De acuerdo? Qué bueno que le hiciste eso Ojalá Ismet aprenda ¿Qué le pasa? ¿Que dejará de amar a Pembe Si sube de peso? Eso es Sí, eso es lo que no entiendo Hermana Porque nunca pensé Que a Ismet le preocupara Tanto a mi aspecto físico Ahora Oh, qué rico Mira No, por favor No, Pembe No, no puedo creerlo ¿Qué haces comiendo? No tiene ni una hora Que nos fuimos de la mesa Tengo hambre, Ismet ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo es que tienes apetito? ¿Ustedes lo creen? Te serviste dos platos de comida Y además comiste mucho postre Que yo no me molo Tengo hambre Oye, ¿estás contando las calorías o qué? Si tanto te incomoda verme comer Entonces me puedo ir a otro lado Para dejarte en paz Buenas noches Que descansa Cariño ¿Qué? Eres increíble ¿Cómo le dices eso a tu esposa? Yo me divorciaría de Alice Si me dijera algo parecido Pero si no le dije nada Solo le digo las cosas por su bien No por otra cosa Se come cualquier plato Que le pongan enfrente Sí, entiendo por qué te preocupas Te asusta que Pembe engorde Por estar comiendo mucho Sí Es un poco como una de mis tías Ella Es en eso Como Zadife Y come tanto como ella Zadife era delgada Pero empezó a engordar Se parece a mi hija Pero si la vieras No me lo creerías Mira Engordó tanto Que es así Así Es tan gorda Que ni siquiera se puede levantar Sin ayuda Tendrías que verla No, no me diga ¿Por qué me cuenta eso? Quizás sea como usted Mire, usted siempre se mantiene delgada Y sin hacer ejercicio Eso quisiera, de verdad Pero Pembe tiene el mismo cuerpo Que tenía su tía Cuando tenía su edad Sí, es verdad Ojalá no se vea así Cuando sea más grande No me asusten de esa forma Se los pido, por favor Vaya A mí también me da miedo Que le pase lo mismo a mi hija Todos en mi familia Se han engordado mucho Parece que cada día Suben de peso Un kilo y otro más Sin poder evitarlo Sí, es más Te puedo mostrar que sí Que es cierto Fatma ¿Me podrías traer Las fotografías de mi familia? Claro, en un minuto Gracias Mamá, yo ya me voy a descansar Buenas noches Buenas noches, querida Buenas noches Me dio mucha curiosidad Verás lo que te decía Y Semal ¿Cómo es el ambiente laboral? ¿También hay hombres y mujeres Trabajando juntos? ¿O hay más mujeres Que están trabajando Directamente contigo? No, Safiye No, soy el único hombre No hay nadie más ¿Qué? Y las que están Parecen modelos Ya, Safiye No te molestes Era broma Ya Muy gracioso, Semal Quiero ver cómo reaccionas Cuando yo diga eso Hermano ¿Qué pasó? Hiciste que volviera a molestarse No pasa nada Quise hacer una broma Y se molestó por eso ¿Y? ¿Tu primer día qué tal? Como cualquier otro primer día Sin nada especial Ya sabes Hacer un control de calidad Calendario de entregas Cosas que siempre se hacen Fue un día fácil Van a participar En la licitación de agricultura ¿Cierto? Así es Espero que podamos asistir ¿Acaso quieres que te diga ¿Cuál es nuestra oferta? Perdona Pero aún no he decidido ¿Y qué hay de ustedes? ¿Ya tienen alguna oferta? Bueno, ya Hemos decidido un precio Incluso si quieres Te digo cuál es Sí Estás bromeándose, Mal Vamos a hablar de eso Es cierto Sí, tienes razón Ya sé que no sería ético Algo sí te puedo decir Nuestra oferta será la ganadora Eso no lo sabemos todavía No pienses que soy un novato En este sector Ofreceremos un precio mejor Les ganaremos Bueno Que descanses, hermano Sí, tú también Ve De ella te hablaba La tía Zadife Las demás son sus hermanas Son muy unidas ¿De verdad? Ah, ve La de aquí es mi prima Se llama Nekmiye Y esos jóvenes Son sus hijos ¿Toda su familia Tiene ese físico? Sí, es verdad La familia de mi madre Y la de mi padre Son así Con obesidad ¿Pero usted es delgada? Hazibe Se mantiene así Por los corajes que hacen ¿No es verdad? Sí, lo es Cuando me enojo Mucho quemo calorías Es decir que Es muy probable Que Pembe se vea igual Que ellos Cuando sea mayor Sí, claro Claro Es de familia Solo mírala Se la pasa Comiendo todo Como loca Sin saber en qué momento Debe parar Es obvio Algún día Todo va a cambiar Va a engordar mucho Y nunca podrá Recuperar su figura Si siguiera comiendo así Sin duda Que se verá igual Que las personas Que visten las fotografías Míralos Así será Tu esposa En un futuro No muy lejano Ay, que no sea verdad Eso esperemos Pero eso a ti No te importaría La seguirías amando ¿No es verdad? Sí, lo haré Sí La amo mucho Pero ¿Por qué tiene que engordar Cuando sea mayor? Hay enfermedades Muy peligrosas Para la gente La presión El corazón La diabetes Sí, por supuesto Claro No quiero que Pembe Sufra de ninguna Esperemos que no Qué tristeza me da Mejor me retiro Me voy Buenas noches Buenas noches, cariño Adiós Buenas noches Que descanses bien Señora Es la persona Más malvada Se creyó Todo el ingenuo Fue más fácil De lo que me hubiera Imaginado En estos momentos inciertos Es importante recordar Que unidos Hemos logrado Superarlo todo Ahora tenemos Que volver a unirnos Pero de otra manera Guardando la distancia Lavándonos las manos Hidratándonos Porque si tú te cuidas Nos cuidas a todos Bonafont Apoyando a través De bancos De alimentos De México La situación es seria Oiku va a necesitar Cuidados especiales Y de forma intensiva De ahora en adelante Querida Oiku Ya no puedo Seguir cuidándote Encuentra a tu papá Yo no soy tu papá, niña Y nunca te había visto Antes en mi vida Yo tampoco Te había visto a ti Y no quiero Que nos sigamos viendo ¿No tienes a nadie Que te cuide? No te tengo a ti Mi niña linda Estreno este lunes 5 pm En Imagen Televisión Esta es una semana diferente Yo soy Irán Burtado Y a nombre de Nacho Lozano Le doy la más cordial Bienvenida a este espacio informativo Pero tranquilo En un momento dado Tenemos que tener Una decisión pragmática Calma Ojo, esto no es para que se alarmen Que Irán tiene toda la información La pandemia por coronavirus No deja de crecer en México Que tú tienes que saber Vámonos a los números Vámonos a las cifras Para ver cómo andamos Aquí en México Te pisa y corre Lunes a viernes 8 am En Imagen Televisión No me toque Déjelo pasar, por favor Gilmás Ahijado Abre los ojos Gilmás ¿Cómo que un accidente? Se accidentó en el bosque Con su agua Gilmás Tierra amarga Esta noche 9.30 pm En Imagen Televisión ¿Te negaron medicamentos O servicios médicos? Acércate al PRD Que junto con abogados ciudadanos Y de manera gratuita Te ayudarán a promover un amparo Para garantizar tu derecho a la salud Llámanos a los teléfonos 551085-800 Extensión 8129 O vía WhatsApp 5578886557 Y recuerda Como siempre El PRD te defiende En el escenario 2 de la epidemia Todos debemos cuidarnos En especial Las personas mayores de 60 años No hay que temer Aleja al virus Con las medidas básicas De higiene Y sana distancia Si no tienes que salir Mejor quédate en casa Pero si debes hacer compras O trámites Pide que alguien te ayude Si tienes fiebre Cuerpo cortado O tos seca Ve pronto al médico Aplicando mis consejos Para una sana distancia Y recuerda Quédate en casa Gobierno de México Para cualquier momento O situación OXO Tenemos gran variedad Para los básicos De tu hogar Como suave el Jumbo Cuatro rollos 247 hojas Dos por 29 pesos Además Contamos con variedad En multilimpiadores Desinfectantes Agua, leche Y muchas cosas más Ven y comprueba Los precios bajos Siempre cerca Siempre ahí OXO A la vuelta de tu vida No hay días malos Solo días sin frico ¿Frico? Son los mejores Entreadores de aire De México Porque tú Te mereces lo mejor Te mereces Un frico Consulta a su médico Al que madruga Dos le ayudan Con Alka-Seltzer Disfruta tus momentos Alivio de acidez Agruras Indigestión Y dolor de cabeza Dicen que las hijas Heredan la fortuna De su madre Pero se equivocan No les heredaré Mi fortuna Les ayudaré A hacerla sola Vamos a tener Vamos a tener lo que soñamos Lo importante Es volver a esa mansión A como de lugar Lo haremos Cueste lo que cueste Les mostraré quién es La verdadera Facilet La señora Facilet Y sus hijas Muy pronto En Imagen Televisión Ante una crisis Como la que vivimos Actualmente Frente al COVID-19 Es normal sentir incertidumbre Sin embargo Si sientes una tristeza profunda El miedo te paraliza O tienes sentimientos fatalistas Probablemente atravesas Por una crisis de ansiedad O un ataque de pánico Hábralo con tus seres queridos Y llama al 800-911-2000 Al otro lado de la línea Habrá alguien dispuesto a ayudarte Sé fuerte México Chuladas ¿Qué se les ha quedado Atorado en la garganta Que no hayan podido decir En el Día Internacional de la Voz Vamos a sacarlo Venga ¿Es neta? Sí Ok Bueno ¿Qué les dice esa voz interna Cuando les habla? ¿Le hacen caso o la ignoran? Hablaremos de la intuición Y el sexto sentido ¿Qué cantante creen Que está considerado Como la mejor voz De los últimos años? Quédense y averíguen Ustedes mismos Hay torno de preguntas Y voy ganando ¿No? ¡Qué chulada! Mañana Una PM En Imagen Televisión Tenemos un nuevo Papa Él conoce el corazón de los hombres Llega el desenlace De la inspiradora historia De Juan Pablo II Hoy el hombre sufre Buscando el significado De la vida El hombre que al convertirse en Papa Abren las fronteras Abren los sistemas económicos Y políticos Cambió la historia del mundo Con su mensaje de amor Tú eres la esperanza de la iglesia Karol El hombre que se convirtió en Papa Parte 3 y 4 Este domingo A partir de las 4 PM En Imagen Televisión Hay cosas que hacen feliz a Felipe Pero nada lo hace tan feliz Como Bigotes Tía Rosa Eso no puede ser posible No debería continuar comiendo Así no tendrá consecuencias buenas ¿Qué te pasa hermano? ¿Por qué me golpeas? Agradece que no te rompiera la cabeza Oye Smet ¿Por qué cuentas lo que ves Y lo que escuchas a todos? ¿Eh? No te incumbe si compro flores, animales O lo que sea No hice nada hermano A Pembe le di las flores Cuando Safi las vio Se puso triste Pero le dije que no lo hiciera Porque tú también compraste flores ¿Y eso qué? Está bien, ya pasó ¿Es en serio que tú mismo Te enviaste un arreglo floral? No como crees Jamás lo haría Oye Entonces ¿Para quién las compraste? Te diré Pero tiene que ser un secreto Entre tú y yo A ninguna otra persona Se lo vas a poder contar Nadie lo sabrá ¿Quién me crees? Puedo guardar el secreto Sí, es cierto ¿Quieres saber Para quién compré esas flores? Yuxel, hermano ¿Yuxel, dices? ¿Por haberte contratado? No ¿De qué estás hablando? Ay, ¿qué estás diciendo, Smet? Se trata de un asunto más personal ¿Qué? ¿Has enloquecido? ¿Qué tienes con esa mujer? Esta vez Safi ya te matará Silencio Silencio No puedes gritar más fuerte ¿Qué te pasa? Bueno, hermano Perdóname Pero no puedes ser tan ingenuo Por favor ¿Ella se siente de la misma forma? Sí, eso es Me he enamorado Fue algo que no pude evitar Cuando estoy con ella Me siento distinto Y es que me atrae mucho, Smet Oye ¿Y tu hermano qué? ¿No estás casado? ¿Qué? Eso es verdad También está loca de amor Mira, me dio el trabajo Y a Safi ya quiere conocerla mucho más Y lo hace porque quiere quedarse conmigo No puede ser Ella también quería quedarse con Ali ¿Pero qué estás diciendo? Ay, por favor No digas tonterías Nadie ha dicho algo como eso Ali está casado con Mavi Pero no puede ser tan ingenuo Smet No juzgues lo que hago No me digas nada O me arrepentiré de haberte contado De acuerdo No opinaré ya No voy a juzgarte Pero Estás jugando con fuego Deberías parar Ya Si alguien supiera Creo que te meterías En cientos de problemas Sí, eso lo sé Una parte de mí me dice Que me aleje de ella Pero no puedo evitar estar cerca Porque esa mujer me encanta Ha ido en aumento ¿Qué hago, hermano? Sí, pues Solo me queda decir Que tú eres incorregible En serio Es que nunca cambias Tú eres la definición en persona Pero ya lo sabíamos Escucha, Smet Por favor No digas ni una palabra Sí, hermano Ya sabes lo que dicen Que el amor nos vuelve ciegos Te estoy diciendo la verdad Si esa mujer me contrató Es porque le gusto Y siendo sincero contigo Me siento tan bien Que quise venir a platicar Sobre la oferta de la subasta Y luego pensé Oye, no Espera Hice mal No lo hagas Esas son líneas Que no se deben cruzarse mal Bien pensado, hermano No puedes cruzar de ahí Ni se te ocurra Además yo no sé de la oferta Solo papá y Ali lo saben Y no se lo quieren decir a nadie Hasta que la licitación pase Sí Sí, está bien No pasa nada No importa Para mí está bien Es mejor que nadie lo sepa Si te lo dijeran Quizá pasaría Que tú y yo habláramos sobre eso Hermano, me voy a acostar Sí, claro Ve Oye, Smet Por favor Que la conversación Quede entre nosotros ¿Sí? Por supuesto A quién más se lo diría Gracias Buenas noches Buenas noches Estuvimos hablando De cosas sin sentido Para que no me dijera nada Él tampoco sabe De la oferta Ya no se me ocurre Quién más lo podría saber Qué voy a hacer No lo puedo creer Se comió todo el pan No puede seguir de esta manera Espero que mi esposa No se vea Como sus pies Cuando sea grande Así es, papá Sí Quería hablarte Sobre la oferta Para la licitación Está bien Voy a ir a mi habitación Espera Dijo la oferta De la licitación Piénse mal Amaneciste con mucha suerte ¿Te parece mucho, papá? Está bien, papá Entonces la cambiaré A 14 liras ¿De acuerdo? Perfecto Está bien Nos vemos Veamos Veamos qué harás ahora Te puedo esperar Mi hermano lo dijo 14 liras Arruinaré a la familia Gorekisi Zafiyá Zafiyá, ¿dónde está? Zafiyá, ¿dónde está? Zafiyá, el silencio Está dormido Estaba cansado ¿Y dónde está? ¿Les dijo algo? No, no dijo nada ¿Cuánto tiempo lleva ahí? Ha dormido como una hora Ayer no descansó bien ¿Cómo que una hora? ¿Acaso no atendió el teléfono? No He estado con él todo el tiempo El teléfono no ha ni sonado ¿De verdad? ¿Qué quieres decir, Ismet? Así es, papá Sí Quería hablarte sobre la oferta Para la licitación No olvídalo Me confundí Vaya, Ali Te descubrí Eres muy inteligente Pero no me vas a acercar En tu trampa tan fácil, hermano Ay, querida Yuxel, tú Eres una mujer con mucha clase, ¿sabes? A Zemal lo contrataste Porque se quedó sin empleo Tú hiciste algo por él Que ni siquiera su padre quiso hacer Aunque he de confesar Que también fue para mi beneficio Porque Zemal tiene la experiencia Me da gusto tenerlo Y ya que estamos hablando de negocios, cariño ¿Podrías decirme cuántas mujeres trabajan contigo? Solamente una ¿Qué? ¿De verdad? Así es Me refiero a mí ¿Pasa algo? Cariño, no Quería saber si debería preocuparme por alguien Dado que ya tengo por quien hacerlo en mi casa Ah, sí ¿Qué pasó con Fatma en la cafetería? ¿Le preguntaste a tu esposo? Claro, querida Fue a quejarse de mí con Zemal Fue a hablar de mí con mi marido Porque le dijo que yo la había estado tratando de mala forma Y que buscaba cómo hacerla enojar todos los días No sé quién se cree ella ¿Por qué me acusa con mi esposo? ¿De qué otra manera esperaba que la tratara? ¿Pero qué le pasa? Está bien Debe ser muy difícil vivir en la misma casa con esa mujer y tu esposo Entiendo que te cueste tanto estar así Mucho, demasiado Pero ya no te voy a molestar No nos pongamos negativas hablando de esa mujer Es mejor ser positivas con temas más alegres ¿Y cuál es la oficina de Zemal? Me gustaría conocerla Pero no está aquí, Safiye La oficina de Zemal se encuentra a un lado de donde es nuestro campo Como Sabra se encarga de manejarlo Pero nosotros nos dijo que trabajaría como director de la empresa Debe haber sido broma Ni siquiera tenemos ese puesto ya Y bueno, Safiye, yo ya tengo que retirarme Porque tengo que llegar a la licitación Muy bien, ve, gracias Yo también debo irme Vaya, oye, quisiera preguntarte algo más ¿Hay mujeres trabajando en ese campo del que está encargado mi esposo? Por supuesto que sí, si hay más Bueno, me voy Muchas gracias por haber respondido a todas mis dudas Olvidé decirte algo que desde el momento que entré lo pensé Qué lindas orquídeas En verdad me encanta cómo lucen Las orquídeas son mis favoritas Son muy lindas, ¿verdad? Un admirador fue quien me las trajo Bueno, yo no siento nada especial por él Qué suerte tienes Ahora sí ya no te quito más tiempo Hasta luego Que estés bien Ay, ¿ya viste, Semal? Si tan solo me regalaras aunque fuera una orquídea como las de ella Pero ya sé que hay mujeres en el campo Te voy a investigar cómo solo yo sé hacerlos en Mal Goreki Eh, oye ¿Al pepé no le hace daño que bebas café? Lo supe por todas ellas Nadie tomó una taza hasta que dieron a luz No te incumbe El café se me antoja Déjame Hay veces que se me olvida que estoy embarazada Debo ser más precavida ¿En qué puedo ayudarte? Buen día, estoy buscando a la señora Elmas Adelante, adelante Sí, pasa, pasa, pasa Ahí está sentada Elmas, ¿tienes visitas? ¿Guzlum? Bienvenida ¿Qué estás mirando? Corre y prepárale una taza de té Y para mí un vaso con agua Sí, claro Ya vuelvo Gracias ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo acá? Pues porque solo me diste una parte del dinero Luego te fuiste corriendo Oye ¿Estás intentando engañarme? ¿Cómo piensas que te podría engañar? Mira, la casa ya la puse en venta Y en cuanto tenga el dinero te lo daré Necesito tiempo para que eso pase Pero te prometo que te pagaré todo lo que te prometí ¿Y si la casa no se vende nueve meses? Yo te voy a entregar a mi hijo Y entonces tendrás lo que quieres y me darás la espalda No, cariño No te lo haría nunca No confías en mí Te prometí que te iba a ayudar con eso Y lo voy a hacer Te daré tiempo de pagar hasta esta noche Véndela a él más Y dame el dinero que obtengas ¿Esta misma noche? ¿Cómo piensas que haré eso? Ay no, fácil, viene para acá Mírame, mi esposo es el que viene No vayas a decir nada, te lo ruego ¿Vas a hacer lo que te estoy pidiendo? Contéstame sí o no Porque si quieres le puedo decir a tu esposo de nuestro acuerdo Ya no hable, silencio Entonces acepta si no quieres que se entere Está bien, está bien, esta noche lo prometo ¿Quién es tu invitada, Elmas? Buenos días Muy buenos días Ella es Guzlum, cariño La conozco de mi ciudad natal y pasaba por aquí Así que decidió saludarme Es un placer Buenos días a todos Podemos irnos cuando usted diga, señor Vamos, Eiffy Que tengan un buen día juntas Gracias, que te vaya muy bien en el trabajo, amor No te enojes Mi esposo me dejó cuando supo del bebé Me urge ese dinero y no estoy bromeando Si no me pagas esta noche, tu esposo se enterará Se escuchan pasos allá afuera De los que trabajan fuera de casa Para que otros puedan quedarse en la suya Y de los que en casa trabajan Para que México siga adelante En City Banamex Daremos esos pasos contigo donde estés A través de nuestra banca móvil y nuestra banca en línea Cuando se trata de que México no se detenga Cada paso cuenta City Banamex Ella se llevó a mi familia Me quitó mi casa Pero esto no se va a quedar así Ahora va a tener que pagar por lo que hizo Lo juro Hay ofensas que no tienen perdón Avenida Brasil Estreno 27 de abril, 6 pm En Imagen Televisión La obesidad acaba con tu salud Tu estética y tu autoestima Seguramente ya escuchaste sobre la dieta keto Que viene revolucionando el mundo Con un eficiente método para la pérdida de peso Se llama Keto Balance Y tiene dos presentaciones Una es 3K En la que pierdes 3 kilos por mes Y la otra es 5K Donde pierdes 5 kilos por mes Keto Balance viene con un increíble 50% de descuento Llama al 823-0-1000 O entra a la página oficial Y aprovecha esta super oportunidad Si quieres perder 3 kilos al mes Basta sustituir solamente 3 comidas O cenas a la semana Por un sobre de Keto Balance De frutas o vegetales Para bajar 5 kilos es lo mismo Pero en vez de 3 Vas a sustituir 5 de tus 14 comidas O cenas semanales Llama al 823-0-1000 O entra a la página oficial Y aprovecha ya el 50% Por lanzamiento en México La sinceridad es una gran virtud Que este programa no solo se trata de tonterías ¿Ah no? Así como los buenos hábitos Si desayunas sano Si almuerzas sano Si incluso botaneras o picas sano Si eres sano Ya se ha contado que yo todas las mañanas hago café Afirmamos que en gusto se rompen géneros No pude evitar tampoco echar ojo a lo que dices ¿Verdad? Y si no estás de acuerdo Yo te reto a que tú y yo Nos sumamos a un ring ¿Qué importa? Lunes a viernes 11.15pm En Imagen Televisión ¿Quieres hacer una recarga en línea? Recuerda que estés donde estés Puedes recargar desde Tercel.com Para seguir disfrutando El cielo declaró la llegada de un rey celestial Queremos viajar en dirección a Belén Creemos que habrá una señal Que nos llevará al Mesías Pero fue su fe Dicen que su nacimiento fue anunciado por un ángel La que les mostró el camino Hágase tu voluntad Para llegar y rendirle homenaje Al Hijo de Dios Su tormenta no me hizo Más que fortalecer su fe Siguiendo a la estrella Este sábado 2pm En Imagen Televisión Quedarnos en casa Es la medida más importante Para prevenir el coronavirus Durante la cuarentena Debemos buscar la armonía Y el respeto entre todas y todos Pero en algunos hogares Las mujeres se enfrentan Situaciones de violencia Que no les permite sentirse seguras Si tú O alguien que conoces Vive una situación como esta Marca al 911 Donde atenderán tu caso No estás sola En esta cuarentena No más violencia Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Los anfitriones de la moda y la farándula ¡Edismol! ¡Dios mío! Estás en todos lados Él es imparable Comparten la pantalla Este programa está lleno de amor ¡Bravo! Y apláudan Para repartir su buena vibra Si yo pudiera Tomaría una varita mágica Y podría cambiarle a todo mundo su luz Y revivir confesiones reveladoras Y sea tan bonito todo el límite ¿Por qué se separa? Memorias del minuto que cambió mi destino Y cuídate de la cámara 12 del día En Imagen Televisión ¿Que cómo conquisto mi día? Me aseguro de comenzar con un super shampoo Nuevo shampoo Minute Miracle de Pantene Reforzado con el poder de la ampolleta Deja tu pelo más fuerte contra la caída Nuevo shampoo Minute Miracle de Pantene Combínalo con su acondicionador Para reparar hasta los daños más extremos En solo 3 minutos Banorte se pone en tu lugar Si lo necesitas Posponemos tus pagos por 4 meses En tu tarjeta de crédito Tus créditos hipotecario De auto Tu crédito de nómina y personal Y para tu crédito pide Inscríbete en Banorte.com Vigencia hasta el 30 de abril de 2020 Banorte Juntos no Unidos sí Buenas noches Los saluda de nueva cuenta Cristal Mendívil Con el resumen informativo Aquí en Imagen Televisión Informa el gobierno federal Que aumenta a 449 La cifra de muertos Por el COVID-19 en México Agrega que hay 5.847 contagiados Y 11.717 casos sospechosos Suspende el presidente Andrés Manuel López Obrador Sus giras este fin de semana La presidencia de la república Dio a conocer que el jefe del ejecutivo No tiene actividades programadas Para el próximo sábado y domingo Se implementa en Yucatán Un amplio plan de reconversión hospitalaria Ante el avance del coronavirus En el mundo y en el país Afirma el gobernador de la entidad Mauricio Vila Dozano Las medidas de prevención Son importantes para evitar el contagio En Grupo Imagen Abrimos un espacio permanente De información sobre el COVID-19 Envíanos tus opiniones Con el hashtag Sé fuerte en México Y sobre todo Quédate en casa El reporte al momento Sigan disfrutando Amor y odio Buenas noches Ismet Buenos días cariño Aún no te has ido No estoy haciendo algo Quise prepararte el desayuno yo mismo Ay Ismet El plato se ve delicioso Con muchas verduras Muy saludable ¿Verdad que sí? Sabía que a Pembe le iba a encantar Ismet ¿Qué piensas? No hay más que hierbas Y cosas así en este plato ¿Me crees una vaca? No ¿Por qué dices eso querida? Eso no se me antoja Perdón Pero no voy a comerlo Eso sí Ve Ismet Esto sí es rico Podría comerlo todo el día ¿Por qué estás haciendo esto Pembe? Antes solías preocuparte Por lo que comías Y por la forma en que te veías Ajá Ismet piensa Solo vamos a vivir una vez Ya no te preocupes tanto por todo esto Porque no importa Tres Seis Basta Es mucha ¿Te da alguna enfermedad? Ponte a pensar No puedes seguir comiendo de esa forma Eso fue antes Ismet Ahora ya no me preocupa nada No molestes a mi hermana Ismet Si quiere comer que coma todo lo que quiera Tú déjala No, nada de eso No pienso dejarla No lo haré Mi esposa tenía el cuerpo de una modelo Cuando nos casamos Mírala Si continúa así será diferente ¿Qué quieres decir? Me estás llamando gorda ¿Eh? ¿Acaso me llamó gorda? Te voy a comer No me voy a ir O mejor sí Te dije que vengas conmigo Ismet Pembe Pembe Ya basta Lo asustaste Puedes dejar de presionarlo tanto Creo que ya aprendió la lección Debes dejarlo Todavía no hermano Porque para cerrar esta noche Haré un final dramático Y con eso sí aprenderá Un final dramático ¿Cómo estás Ali? Bienvenida Me da gusto verlo señor Fácil A mí también Que el resultado sea justo Y que gane el que más merezca hacerlo Seguramente así será Buenos días, ¿cómo están? Bienvenido ¿Qué pasó, Semal? ¿Averiguaste la oferta que ellos van a hacerles? Así es, ya lo supe Genial Eso quiere decir que ganaremos sin problemas No Perderemos No comprendo ¿Por qué perderíamos? Vamos Dijiste que averiguarías la oferta que harían Oye, Ali No podemos permitir que nos ganen Nosotros no hemos tenido nada de trabajo Desde que sucedió el asunto de las drogas Mira papá Hay que ganar Es necesario Si no lo hacemos Nos afectará más Mira, Semal No le da vergüenza ¿Cómo es capaz de sentarse enfrente de mí? Ya sabes que se molestó por lo de la compañía Por eso pensó que estaba bien trabajar para el mayor enemigo Deberías Aceptarlo para no molestarte cada vez que lo veas ¿Cómo quieres que lo haga? No puedo aceptarlo Ambos sabemos a la perfección como es tu hermano Para vengarse va a buscar destruirnos Hoy lo sabremos papá Nos vamos a enterar si mi hermano se atreve a traicionarnos o no Ya veremos Lo hice porque mi hermano me está poniendo a prueba Y me tendió una trampa para ver si los traicionaba Por eso lo digo Por eso permitió que escucharas la conversación Muy bien Ali es bueno Pero no lo logró Es listo Es por eso que tenemos que perder O si no No volverán a tenerme confianza Y no voy a poder ayudarte si no lo hacen Es la única forma en la que tendremos acceso a su información Claro Será más lo que ganaremos ¿De qué hablas? ¿No hay compradores? Ah, sí, sí, véndasela Ya sé, sé en el precio en el que puede darse Pero tiene que venderse en este instante sin importar nada ¿Está bien? Usted dará lo que yo diga Llame al cliente y dígale que acepta la oferta Reúnase esta tarde ¡Es urgente! Hasta luego No sabes cuánto te odio en este momento, Guzlum ¿Por qué no me dejaste ninguna salida? Me tienes arrinconada para hacer lo que digas Pero está bien, todo está bien Cálmate No te debes enojar así Eso es Mejor piensa en todo lo que ese bebé va a darte Ya no tendrás que preocuparte por nada, Elmas Se ve ahí, viene Está por entrar Es momento de ver cómo reaccionará Muy bien, ya está Todos sabemos que solo va a quedar congelada por completo, cariño ¿No? De verdad que eres muy cruel con ella Porque a ellos los juntaste a propósito para ver qué pasaba, ¿no es cierto? No fue así Pasa que pensaba que podría existir una conexión real entre ellos ¡Ay, basta! Ya, por favor, no te puedo tomar en serio Buenas tardes Hola, Virgul Buen provecho De acuerdo Veo que empezaste a comer sin mí Pero no hay ningún problema No me podré quedar a almorzar Tengo cosas de que ocuparme Solo vine a saludarte ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Un limón? ¿Te gustan? ¿Me lo compraste? Bueno, es que no entiendo qué pasa Quizá estás tratando de darme un mensaje oculto o algo parecido, ¿no, Seifi? ¿Mensaje cuál sería? Pues tú dime Tal vez que el limón es tan fresco Al igual que los sentimientos que tienes por mí, Seifi, ¿verdad? Oye, no era necesario comprar un limón Porque pudiste haber pensado en algo más En serio que eres gracioso Bueno, debo encargarme de algunos pendientes Nos podemos ver más tarde, ¿de acuerdo? Nos vemos Buen provecho Bye Bye Ay, no puede ser No importa lo que haga Esa mujer nunca entiende Tú me dijiste que lo hiciera ¿No se suponía que los limones no le gustan? No es vampiro Claro que no la vas a ahuyentar Solo con poner un limón frente a ella Sin más ni más Así no funciona ¿Qué pensabas? Seifi, lo que debías hacer era comer limón Comerlo, no enseñárselo No me digas Yo pensé que con eso bastaría No puede pasarme esto Recibe, mira ¿Puedes creer lo que acabas de ver? Creo que con solo ver al limón se espantaría Ilias Mumtaz, ¿dónde está? Bueno, quise decir el señor Mumtaz ¿Te preocupas por el señor Mumtaz, cierto? Oye No me hables de esas cosas sin ningún sentido Si no me quieres ver, muy molesta Solo quería saber dónde está Si está enfermo, si le sucedió algo Eso es todo No, el señor está excelente, en serio Me pidió permiso para llegar más tarde Ah, bien Mira, si te pregunté Fue porque me preocupa que los clientes coman bien Lo que tú digas, por supuesto ¿Qué te está pasando que ahora incluso notas la ausencia de ese hombre, Hacibi? Las ofertas que propusieron cada una de las compañías han sido examinadas El ganador ha sido la compañía Goreki Sí Lo logramos, papá Bien hecho Felicidades Gracias Felicidades Muchas gracias Felicidades Te lo agradezco Felicidades a usted también Muchas gracias Te estaré esperando afuera, Semal Sí Bien Me derrotaron en mi primer tarea Muy buen trabajo Felicidades Gracias, hermano Hay algunos puntos que tenemos que discutir, Ali Pero eso va a ser en privado Ahora te alcanza, papá No puede ser Mira cómo me trata papá Lo felicito Y no me quiere agradecer Ni siquiera ha querido voltear a verme a la cara Bueno, ni hablar Fue justo que nos ganaron ¿Qué hago? ¿Habrá más? Ya llegará el momento indicado para mí Felicidades Sabía que no buscabas hacernos daño No quieres que tu familia sufra Aunque podías hacerlo sabiendo nuestra oferta Tu padre y Ali se pusieron felices al escuchar que habían ganado Ese es el plan Que estén contentos por una vez Así es Eso Semal, ¿por qué tienes esa cara? Todo lo que dijiste lo hemos hecho No es eso Es por otra cosa Mira, Yuxel, la verdad es que sí me asusta ¿Qué es lo que te asusta? Si me tendiera otra trampa ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué pasará si logran engañarme? Tal vez no tenga tanta suerte Ali no se detendrá Sobre todo si supiera que lo que busco es venganza Bien podría enterarse de todas las cosas que hemos hecho Podría descubrir que nosotros hicimos lo de la droga Entonces es de los que arriesgan Por supuesto que arriesga, así es mi hermano Aún no lo conoces demasiado Debemos buscar una forma de distraerlo de nosotros Hacer que no nos ponga atención ¿Y ya has pensado en algo? Sí, en una cosa Los que pusieron la droga deben entregarse ante la policía Y cuando declaren tendrán que decir todo lo que les indiquemos antes Hay que darle a Ali nuevos enemigos para que no sospeche de nosotros nunca En estos momentos inciertos Es importante recordar que unidos hemos logrado superarlo todo Ahora tenemos que volver a unirnos Pero de otra manera Guardando la distancia Lavándonos las manos Hidratándonos Porque si tú te cuidas Nos cuidas a todos Bonafont Apoyando a través de Bancos de Alimentos de México ¡Qué lindo! A ella ya la conoces Mi mamá siempre está ocupada Casi nunca la puedo ver Nunca he visto a la mía Murió cuando yo era un bebé En su nuevo rol protagónico ¿Y dime? ¿Cuándo viste a tu padre por primera vez? Aquí, ahora Alegrará tu corazón No estoy enamorado Claro que estás enamorado Con esta cara de perrito, así Y te mostrará el verdadero valor de contar con una familia Mírala ¿No es la niña más afortunada del mundo? Quiero ser como tú cuando crezca Creo que debería ser como tú misma Porque eres increíble Estreno este lunes 5 pm En Imagen Televisión En De Primera Mano La viuda de Walberto Castro No quiere saber nada de Manuela Torres Después de que Ventilara su romance con el cantante Además, Cristian Castro y Jair Y otro número de artistas Lanzan un tema muy especial Para sobrellevar A cual tema no se lo pueden perder Y Cepillín nos enseña A lavarnos las manos De una manera muy divertida Tenemos los detalles No se los pierdan De Primera Mano Vamos ahora ¿Quién mata a quién, señor Chinmas? Tierra amarga Esta noche 9.30 pm En Imagen Televisión ¿Hacemos un diagnóstico diferencial De una persona muerta? No es el Dr. Frankenstein Vamos a curarla ¿Vamos a curar la muerte? Pero lucha para regresar a los muertos a la vida Quiero dos anestesiólogos y el equipo de trasplantes Cueste lo que cueste Obsesivo es la palabra que buscas, ¿no crees? Supongo que House es un gran doctor Correcto Dr. House Sábado, 8 pm En Imagen Televisión Este jueves ¿Te has preguntado ¿Por qué elegí a mi pareja? Analizaremos el tema con Tere Bermea Y también Fuerza ante la adversidad ¿De dónde la sacas? Checa los consejos de Carla Willock Y conciencia a todos Con el panqué de limón y coco Que nos trae Linda Cheren Y no te pierdas lo mejor de lo mejor En los espectáculos Obvio, con los pajaritos en el alambre ¡Los esperamos! Sale el sol Mañana de 9 a 12 del día En Imagen Televisión Ahí les veo una guía para trabajar en casa Escoge en casa un lugar para trabajar Que sea ordenado, iluminado Y sobre todo muy limpio Descansa 10 minutos cada 2 horas Y no hagas tareas de casa Mantente coordinado con tus compañeros Y no te aísles Come bien Y evita la comida chatarra La mejor vacuna Es la información ¡Sé fuerte, México! El veneno causa dolor Puede hasta perder la conciencia Ella se debate entre la vida y la muerte Tiendo la condición de Xiao Xiao Temo que no le queda mucho tiempo Él entre el aliento y la desesperanza Me encargaré de resolver lo del veneno Porque sabe que solo tiene una oportunidad Y ese campamento Debemos hallarlo O no podremos salvar a Shinero Princesa Valiente Esta noche 11.45 PM En Imagen Televisión El amor de su vida Ella abre los ojos Y me dice Papito Estoy luchando por quedarme Lo abandona súbitamente La opera Y en la operación se queda ¿Le reclamaste a Dios? Mientras el secreto de su intimidad Si decías delante de tus compañeros Sabes que eso Oiga, olvídate No te la acababas Es difícil de callar Desde niño te hice cuenta que eras gay Gustavo Adolfo Infante presenta Especial de El Minuto que Cambió Mi Destino Este sábado 9 PM En Imagen Televisión Cambiamos las canchas por las consolas Cambiamos las piernas por las manos Cambiamos el balón por un control La pasión por el fútbol no se detiene Y Liga MX PBVA por Imagen Televisión Vive en exclusiva todos los partidos de los gallos de Jerétaro como local Y revive los mejores momentos en el resumen del día Y Liga MX PBVA en Imagen Televisión Tu cancha, tu casa Ciérrale la puerta al virus Que tengamos la infección Quítate la paranoia Y no difundas noticias falsas Lávate las manos siempre Y desinfecta constantemente Todo lo que te acerques a la boca Y verás que así Así no te toca Tápate con tu antebrazo El estornudo y el salivazo Déjame que te salude Haciendo ojitos muy de lejitos Yo sé que has sido siempre mi colega Pero verás que así no te pega Gobierno de México Deja que su pasión gane con Nesquik y Elbaza Al comprar productos Nesquik Busca el código promocional y envíalo por Messenger Todos ganan miles de premios al instante Con Nesquik No Ella no Y ella es una mujer mayor ¿Quién más? No, tampoco puede ser Ella no está fea Pero no Ese mal no se fijaría en ella Perdona, querida ¿Eres nueva aquí? Sí, soy nueva ¿Por qué? Porque no le estás haciendo bien Se hace así Basta, no sigas Ah, vaya Mira tus manos Seguro nunca habías trabajado antes Hasta parecen manos de porcelana Seguro que ni las mueves No trabajo ¿Y qué? Déjenme tranquila No se metan en mi vida Siempre hay una primera vez para todo Yo decidí dejar de estar todo el tiempo en mi casa Para empezar a dedicarme a trabajar aquí en el campo ¿Eso es malo? Largo Ya llegó el señor Semal ¿Dónde está Semal? Ay, no Hola a todos Buen día Señor, buen día Buenos días, señor Buen día, señor Shhh Haidar, ven Diga ¿La mujer de blusa roja es nueva aquí? Sí, es nueva, señor ¿Y sabes quién la contrató? Usted no fue señor Semal Porque yo no ¿Acaso puedo yo contratar gente? Además no sabe ni usar la herramienta de trabajo Claro que no fui yo Oye, la mujer de rojo ¿Puedes venir para acá un momento? No Estás muerta, Safiye ¡Corre! Ah, yo voy Shhh Ven No huyas aquí Por favor, ven Shhh Oye ¿Safiye? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Perdiste la cabeza? Me cambié de ropa y vine a investigarte hasta que hace mal Porque has perdido mi confianza por completo ¿A qué te refieres con venir a investigar? Ay, amor, qué equivocada estás Ven, vamos a mi oficina para hablar ahí con más calma Déjame Ven conmigo ¿Qué no? Basta, cariño Estás avergonzando ¿Sabí qué? John, John Ven, entra a la oficina Ven acá Ya, tranquila Semal Vaya Semal Esto no es una oficina Es una habitación Ya sé, Safiye Sé que le hace falta muchas cosas Pero aquí están los trabajadores Y debo estar al pendiente de ellos Sí Y dime ¿En dónde pusiste tus flores? Amor, se marchitaron Murieron Decidí tirarlas porque ya no servían Ya no creo nada en lo que me dices, Semal Goreki ¿Quieres que te dé una razón? Pues que Yuxel me dijo que nos estabas mintiendo No eres el director Ni siquiera tienes ese puesto ahí Ya no te creo Y tampoco creo lo de las flores Hay algo más aquí Y lo sabré, Semal Goreki ¿De qué estás hablando, Safiye? No entiendo ¿Qué te pasa? Lo único que intento es ganar dinero para los dos Confía en mí por una vez Mira, sé que al principio me molesté Pero me ha empezado a gustar Dime ¿Estás celosa? Déjame Ya basta No seas atrevido No Yo no Lo hice porque estuviera celosa de alguien Vine para descubrir algún error en tus historias Y poder hacerte pagar por él Mírame Te estoy vigilando Suéltame No seas vulgar No puedo más No hay alguien más a quien pueda vigilar A ver qué pasa Llegó, llegó Prepárense Bien, cariño Vamos Este será tu momento Hazlo Cómete el hueso Vamos Hazlo Come Come Hola, Smet Oh, mira ¿Por qué se terminó? Podría seguir comiendo todo el día esto No ¿Todo eso te comiste en serio? Ajá Sí, fue ella sola Además, el plato se lo terminó en media hora No sabes lo mucho que me duele verte hacer eso Ven, ve ¿Por qué de pronto has empezado a comer de esa forma tan desmedida, cariño? Mira, Miss Smet Quizá es porque algo le estás haciendo ¿Ah? ¿Te parece normal que esté comiendo así? Porque yo creo que está deprimida ¿Por qué piensas que esto es culpa mía? Siempre trato de hacer todo lo que ella quiere Amor ¿Quieres que vayamos a ver a un médico? Porque el hecho de que sigas comiendo tanto ya no es normal Tal vez estés enferma de algo Ay, cállate ¿De qué hablas? No necesito un doctor si no estoy enferma Últimamente es de lo único que hablas conmigo Déjame en paz Solo te estoy pidiendo que me permitas comer lo que yo quiera en mi propia casa Estoy harta Ven, ve Ay Cuando nos casamos comía muy poco Pero ahora no sé qué le sucede Se comió un cuarto de vaca ella sola Eso no es bueno ¿Verdad? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tienes razón, Ismet En un principio me molesté contigo Pero tenías razón Ismet Lo lamento Pero no terminará bien Ten lo que pediste De eso hablaba Me pregunto si lo habrías hecho si no te hubiera ido a buscar Escúchame No me vuelvas a buscar No te quiero volver a ver Entiendes, ¿verdad? Ya me pagaste ¿Para qué iría? Ah, sí ¿Cuándo vas a ver a tu doctor? Mañana También iré a acompañarte Me quedaré con todas las pruebas que te hagan ¿Está bien? Está bien Como tú digas Muchas gracias Ali Estoy feliz de que hayan ganado Habías estado tan triste estos días La verdad es que me siento aliviado Si no hubiéramos ganado Tendríamos problemas Pero mejor Hablemos de otra cosa Ya va a ser tu cumpleaños ¿Lista para mañana? Ya, Ali Quisiera que este año no festejáramos mi cumpleaños Ya tienes demasiadas cosas en la cabeza No va a pasar nada si no festejamos ¿De qué estás hablando? Siempre festejaremos Sin importar nada Sí, está bien Solo porque estás insistiendo Eso sí No debes comprar regalos Yo ya tengo todo y más de lo que podía haber deseado A ti y a mi hija Sí Si quieres No te daré nada Pero sí haremos algo Mira Festejaremos Pero no será aquí Encontré el lugar perfecto para hacerlo ¿En serio? Ali, dime dónde iremos Es una sorpresa Ya verás Lo único que te diré Es que tú y mi hija Son lo que más quiero Qué lindo Lo sé porque lo dices siempre Y me gusta escucharlo Sé que siempre has sido modesta, Mavi Ay, yo estoy bromeando, Ali Claro que tú también eres lo mejor que me pudo haber pasado en toda la vida Era tan diferente antes de conocerte Era amargada y nada me gustaba Me convertiste en una mejor persona, Ali Tú también me ayudaste a hacerlo Era un hombre sin sentimientos Era muy frío Pero cuando entraste en mi vida Todo cobró sentido En serio Mi hermosa Mavi Eres tan bella Mi alma gemela La que me dio una hija preciosa Feliz cumpleaños Agradezco que estés En mi vida Sí El único deseo que espero que se cumpla Es el poder seguir compartiendo contigo toda mi vida Por siempre Contigo De tu mano Ali Prométeme una cosa Que nunca nos separaremos ¿Está bien? No tienes que decirlo Claro que no pasará No sé por qué Pero a veces me da mucho miedo perderte No quiero que me dejes de amar por alguna razón Porque no soportaría que un día me dejaras de amar O que nos separáramos Perdón por sacar este tema Pero Ali La idea de perderte me da mucho miedo, amor Calma Nunca me ire Siempre estaré contigo En serio te amo mucho, Ali Y yo a ti Así Déjame poner un poco más de esto por aquí Muy bien Espérame Aquí faltó Estás muy gorda, cariño Aguarda Tengo que subirte este pantalón más Ya voy Brinca Otra vez Ya está ¿Ya quedó? Ya, cariño Porque yo me quiero ver Aguarda Ven Mete el estómago Uy, qué feo vivir así Mírate, cariño Estás perfecta Gira Déjame verte Eso es Ajá 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 Perfecto, querida Ay, mamá Pero falta algo más Aunque me veo obesa Mi cara sigue pareciendo de modelo ¿No crees? Mmm No por mucho tiempo, hija Te vamos a quitar ese rostro de modelo En este instante Con esto Póntelo Dentro de la boca Ajá Ahora mete un poco más Para que se vea abultado Ya vine Ajá Ajá No podía perdérmelo Ajá Gírate ¿Qué tal? Hermana, te ves tan tierna con esa figura Ajá 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 Tengo mucha curiosidad de ver cómo voy a sonar Ajá Te voy a atar esto en el cuello para que se vea mejor Ajá 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 Perfecto ¿Me veo bonito? Muy bien Hermosa Y para terminar, lleva a este también Eso es, hija Ay, Ismet Creo que comí mucho Ay, Ismet Vamos Corren Ismet 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 Por favor, despierta Ismet No, no me quiero despertar Ha durado muy poco la noche Ismet Ismet, despiértate Quiero hablar Ismet, levántate por favor Entiende que es una emergencia ¿Quién eres tú? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasó, Pembe? Es lo mismo que yo me preguntaba, Ismet No sé qué es lo que me sucede Me convertí en una ballena ¿En qué momento fue que subí tantos kilos? Ismet, algo me está pasando Y debe ser algo muy grave Quítame este pan de la mano No, por favor, no es verdad Que no sea contagioso No, no es cierto Debe ser una pesadilla Sí, sigo dormido No me he despertado, ¿verdad? Claro que no lo es Ismet, es real Ya saben qué es lo que tienen que decir ¿No es así, Curzel? Bien No se olviden de las historias Que deben ser idénticas Dirán que le hicieron mucho daño A la familia Koreki Que cuando se percataron Sintieron tanta culpa Que no pudieron seguir Sí, no se preocupe, señor Semal Oiga Sí sabe que tengo una hija Y que está muy enferma, ¿verdad? Claro que sí, Zepdet Lo sé y me aseguraré De que esté bien tu hija Ustedes no tienen de qué preocuparse Porque nosotros cuidaremos Muy bien de sus familias Solo recuerden Lo que hemos hablado ¿De acuerdo? Adelante, vayan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!